Cuando salió de su rancho, apretó muy bien la silla Llevaba muy buenas armas, dijo quizás no volvía El asunto que él llevaba, vida o muerte, él no sabía Mucho tiempo había pasado que habían matado a su padre Y su madre le ocultaba lo que el tiempo siempre sabe Tarde o temprano llegaba la descripción de un cobarde La venganza nunca es buena, decía una madre llorando Porque aumentan los errores y el odio te va matando Deja las cosas a Dios, lo justo sigo esperando 15 años no es suficiente para enfrentarse a un cobarde Los cobardes no andan solos, fue la versión de una madre Si hablarán como los hombres, no hubiera muerto tu padre Hoy quiero tu bendición, perdona madre querida Ahora sé dónde encontrarlos, ya conocí su guarida Tratándose de mi padre, no importa mucho mi vida Tres criminales murieron, el joven va mal herido A buen paso en su caballo, llegó a su rancho querido Y en los brazos de su madre, dejó el último suspiro Y en los brazos de su madre, dejó el último suspiro Más la vida, dejó el último suspiro